Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Es la gran tribulación Hay de las mujeres que estén encintas Y de las que amamanten en aquellos días Porque serán días de gran tribulación Cual nunca antes ha habido Desde el principio del mundo Ni lo habrá después de aquella Terrible, espantoso Temor, miedo, terror, angustia, desesperación Quebrantamiento sobre quebrantamiento vendrá Y habrá rumor sobre rumor Cada rumor traerá espanto, desesperación y tormento En los mismos campos de la muerte En los mismos campos de concentración Estarán corriendo los rumores Cada uno no sabrá en ese momento Si es su último día sobre la tierra Hoy en Auditorios Cristo viene A partir de las 19.30 horas ¡Suscríbete al canal!